Papá y tu mamá, Laura, me mandaron un mail a nosotros, una vez que vos jugás al fútbol ahí en el Deportivo de Alberti, y que, bueno, estás muy hinchas del fútbol, y que estabas necesitando unos botines. Hola Pablo, ¿cómo estás? Acá te quiero mandar estos botines de regalo, sé que juegas ahí en el Alberti, y sé que laburas mucho para poder disfrutar del fútbol, así que te mando estos botines para que lo disfrute, espero que te gusten, espero conocerlos de pronto y te mando un abrazo muy grande. Así que mira, mira si no tenés botines, acá tenés, podés abrirlo si querés. Dale, gracias. Muchas gracias, esto es hermoso. Muchas gracias a todo el pueblo pirata por este hermoso regalo. Gracias al tanque BF10. Muchas gracias.